La suite de Jack Lupino La suite de Jack Lupino estaba en el piso superior, al menos solía estarlo antes de las explosivas reformas Vale, vale, Max Hola Matemos a los dos Ay, de un solo Sabemos que la cagamos No, no Esa arma me gusta ¿Cómo se recargaba aquí en él? Ah mira, no tengo recarga Perdón Eh... Vale Los titulares eran deprimentes Dale Los titulares anunciaban un asesinato sangriento La tormenta chillaba a dúo con las sirenas de los coches patrulla que se aproximaban Ibas contra el reloj y se te buscaba por asesinato Uy, nos buscan Eh... por matar a Alex Cosa que no hicimos Eh... que mierda Dale, abrilo Abrilo más Ok En los carros hay cosas Se pare... no Eh... vamos a... pin Mira, casi se me va todo Uy Mira, mira Hola Uy, señor, murió Uy, no, mi amigo, murió Caripicha No está muerto Uy Uy, casi cagó Casi cagó Ay, Dios Casi me mata Casi me acaba matando, eh Vamos a grabar Eh... vale Uy, siempre se me olvida Soy... eh... medio inútil Eh... jugando en el... Jugando en el teclado Perdón Hola Ah, esos tipos Muere Que señor Muere Ay, mira Careverga Eh... ¿Dónde habrán analgésicos? Ay, a esta parte Si Mira Mira Explosivos Hola Todo el edificio estaba cargado de explosivos Claro Yo había... Me había... eh... mamado O banqueado Había muerto ahí un montón de VLSS Se me quedó Ahora lo jugué, la primera vez Hombre, vos si ses feo, eh Eso es horrible Moriste como la gente Uy, cambiamos la música Mirate vos, moriste Eso Dale Uy Salió su amigo Estos tipos me dejan sin vida Voy a grabar Ok, vale Voy a estar grabando cada rato Hola Hola ¿Se murió? Ok Ay, ya tiene ametralladoras Podría haber sido solo un junkie que necesitase una dosis, pero fue algo más siniestro que eso Ok Algo más siniestro ¿Quién quiere saberlo? Mi nombre es Alfred Buden Debe darse prisa, la policía está de camino Dígame algo que yo no sepa Es un amigo ¿Cómo? ¿Y qué tiene que ver con usted? Contactaré de nuevo con usted El hombre sabe que estamos ahí Encontraron los polis con las sirenas y su desafinada armonía de un coro de maníacos depresivos Tenía pocos minutos mientras que el equipo SWAT seguía su rutina normal Para cuando irrumpiesen, necesitaba haberme ido hace rato Max Payne Te habla el subjefe Jim Bravura del departamento de policía de Nueva York Tira tus armas y sal con las manos sobre la cabeza Oh, vale, cagamos Cagamos fruta, eh Ay, dios Sos vos Ah, son... Yo pensé que eran nuevos Mirá Todo se hace mierda Esperá, espera Si, si Es cierto, este tipo Murite 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 Ay, casi Casi muero de nuevo, eh Esta parte... Dale F5 Está horrible esta parte Seguro Hola Ay, dios Noo Mirá, mirá, tío Vos Hola Muérete Muérete Noo Noo, no, tengo que... Tengo que recargar, eh No tengo recarga Ahí está, vale No puede ser, eh Noo, no Noo Bomper Aparece, murite, murite Todo se hace cacao y lo todo Se me olvida, eh Coño Exclusión Muy bien, vamos a ver Una carta en el monstruo Una carta en el monstruo De repente todo tuvo sentido Las bombas, el jefe de la mafia rusa haciendo una aparición en persona Goñiti era el mismo de siempre, todo palabras y nada de hechos Después de nuestro golpe a los rusos, solo les quedaban un par de pistolas y pueden ser compradas No hay forma de que tengan las agallas suficientes para intentar nada después de eso Vale Se había previsto, los rusos tenían agallas de sobra, una cosa con la que podrías contar Presionas a un hombre y más tarde o más temprano te responde Hay una llave en la estantería Una llave en la estantería, eh ¿Dónde hay una llave en la estantería? Ahí está, mira que llave Doble a la llave Eh... ¿Para qué me servirá la llave? Párate Sigo preguntándome para qué servirá Bueno, no quiero ir a donde los pacos Coño Este carepicha Hola Esperate vos No No Ay, que bueno Uy, uy Ay, que madre Se me había olvidado, eh este tipo de mierda ven, ven para que lo llamo para que lo llamo ahí murió ahí está, se murió el señor carepicha para agarrar esto y largarnos hizo caca mira hizo mierda aquí vale a grabar justito hijo de puta hola mirá, mirá no saluda ni nada ay dios ay no, no le di no el otro uy, apenas salté ay dios, casi me mata ¿dónde me mata? uy esa mierda ¿qué es cagada con estos tipos eh? vamos a agarrar las cosas balas, eso excelente balas agarraremos balas, cositas tele nada, en la tele como siempre hay algo majesticos nada más ¿cómo hago? ya activos ¿dónde voy? qué cagada uy, pensé que me iba a ir a la mierda muy bien las bombas habían destruido todas las escaleras que llevaban a la oficina de lupino la ruta alternativa llevaba allí por los tejados la ruta alternativa llevaba allí por los tejados adyacentes muy bien aquí aquí quedamos pero bien y chao